Hola gente bella, voy a contaros un caso que fue real, una consulta que he recibido de una mujer que está, bueno, está dolida y dice que ya no puede realmente a volver con su marido, ahora es como ex marido, él sufre también, pero ¿qué es lo que pasó a este matrimonio? La mujer vivía por el escenario de hombre, la mujer la que tenía los pantalones puestos en la familia, el hombre en un principio estaba como dispuesto, que no le importaba que la mujer se portaba, digamos, con esta, era muy lanzada, muy fuerte, muy luchadora y la que ganaba más dinero y poco a poco, aunque ella no la desvaloraba demasiado, demasiado es como, es relativo, porque cuando la mujer lleva pantalones en casa y el hombre se siente, no se siente útil, para decir, se siente inútil en un cierto modo, no vive él con su esencia, en un principio puede ser incluso es como muy, sabes, muy gustoso que tú tienes ahí una mujer que, bueno, pues te proporciona mucha seguridad, te proporciona el plan de finanzas, está todo equilibrado, él se portaba, él que hacía muchas cosas de mujer en casa y digamos, los roles estaban cambiados. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que pasó un tiempo, no entré en detalles porque estas consultas que son como, digamos, son cortas y son gratuitas, ¿no? Lo que hago, entonces en detalles no entro, pero hay un hecho lo cual es como, ¿qué puedo hacer? ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? Por supuesto, tengo respuestas en este canal, en otro canal, con este matrimonio ya no hay nada que hacer, porque el hombre al final, digamos, se marchó, porque conoció a una mujer donde él se sentía líder, donde la mujer le fascinaba todo lo que él hacía y ¿sabéis lo que pasó? Él empezó a hacer cosas, pero por otra mujer, quiere decir que si en casa estaba con su mujer, digamos que era luchadora, era creativa y ganaba mucho dinero, él se sentía castrado, se sentía así directamente y luego él lo confesó, por supuesto, le dice, cuando le empezó a salir con aquella mujer que le empezó a creer en él, empezó a apoyar, empezó a admirar y él empezó a esforzarse y dijo, bueno, pues tampoco soy tan inútil y no solamente sé cocinar o hacer estas cosas, no, no, yo también sé hacer esto y sé hacer el otro y ¿qué hizo? Claro, dejó a aquella mujer luchadora, aquella mujer tan, digamos, tan fuerte que lo que le fascinó en un principio, ese es el caso de un matrimonio donde se juntaron y él fue fascinado por la fuerza de la mujer, por creatividad, por potente que era, era como wow, qué clase de mujer, que te estoy admirando, que tal, y luego poco a poco la naturaleza masculina empezó a sentirse cada vez más castrado, con más o menos cosas y la naturaleza empezó a brotar y dio el caso que conoció una mujer, que era mujer, era como necesito un hombre que me proteja, necesito un hombre que, en qué creer y el hombre que empieza a crear cosas, entonces tarde o temprano, en estos casos, cuando la mujer no está viviendo con su rol, no está en esencia femenina, cuando el hombre se siente castrado, el hombre se marcha, el hombre se marcha y la mujer dice, pero bueno, qué es lo que él quería, qué es lo que sí, en un principio es lo que más fascinó, pues claro, cuando nos falta conocimiento, cuando la mujer no vive en su esencia, cuando la mujer empieza a competir, luchar, a lo mejor ella me decía, no, yo tampoco competía mucho con él, ni le machacaba, con lo que he dicho desde el principio, en un cierto modo, pero aún así, la mujer tiene esta, sabes, está un poquito como, la mujer a veces puede ser bicho y decir, mira lo que ha ganado, no, mira, es como que, cuando roles están cambiados, la mujer busca reconocimiento, y es normal, en este caso, no, es que delante del hombre te muestro, o sea, delante de mi pareja muestro, mira, necesito reconocimiento, lo cual no es rol de mujer, la mujer es, yo he hecho en una publicación y he dicho que para la mujer los logros, no son logros y medallas, medallas son para los hombres, la mujer, medallas es una cosa, sí, a una deportista que hace ahí, me vais a poner ahí a discutir, pero yo ahí no entro, yo os hablo, en nivel general lo que nace y existe una mujer, la mujer puede presumir de ella misma, de su hogar, de su familia, de su marido, luego de los hijos, esto es presumir, todo lo demás es secundario, porque si preguntamos a estas mujeres que están, que logran cosas, que tienen mucho éxito, que vive por escenarios de hombre, pero no tiene familia, no tiene que, no pueden presumir, ni de marido, ni de ella en sentido como es, como, como está ella, si se siente feliz, ni de los hijos, digamos, ni de los que ella tiene en su alrededor, la gente que ella nutre con su esencia, estas mujeres muchas, muchas lloran por la noche, porque no, es que cuando tiene todo y no tiene lo inicial, lo principal, este para que ha nacido, para dar y aportar amor, para crear, para, para crear, digamos, lo que es el ámbito familiar, para tener a su alrededor gente que se nutre con su energía femenina, no, la mujer no nace para luchar, estas luchadoras lo que hacen es que se enferman luego porque no viven con su esencia, pues este matrimonio, por supuesto, a la mujer le ha contestado que para ahora, para tener relaciones con otro, con, con, con posibles pretendientes o con un hombre en futuro, a este ya se puede dar, digamos, el caso es que el hombre ya es feliz con la otra mujer, se ha hecho hombre, de verdad, dijo, wow, qué es lo que puedo hacer, no sabía ni yo, el caso en esta mujer hay que bajar estos niveles altos de masculinidad, empezar a hacer cosas de más mujer, ser más femenina, bajar este cortisol, estrés, estos escenarios que ya viven a poner tanta meta, sino dedicarse más a ella misma y a buscar relaciones, digamos, donde ella se va a sentir con el hombre, se va a sentir mujer, donde permita al hombre ser líder, donde permita que el hombre le proteja, que le cuide, ella, digamos, en este sentido, ella le aporta lo que busca un hombre en una mujer, apoyo, sensualidad, feminidad y esto es lo que, esto es lo que le permitirá realmente recuperar y felicidad y estado de salud, porque ahora está, bueno, pues yendo al tratamiento, está haciendo cosas, porque le ha dolido mucho, pero claro, y aparte le ha dolido porque a vivir con, por escenario de hombre, la mujer está desequilibrada y todo que es estrés y desequilibrio hace daño lo que es la salud. Yo también en una época de mi vida he vivido estos estados que son horribles, yo estaba muy desequilibrada, mucho, porque yo soy mujer, yo puedo hacer grandes cosas, pero ante todo soy mujer. Gente bella, nos vemos ahora, que voy a contaros un poquito el tema de Ucrania, que me estáis preguntando tanto. Hasta ahora, gente bella.